Bueno, video cortito, quería mostrarles una curiosidad, sin perder tiempo, en un margen de 100 metros aproximadamente, un pingüino. Varios pingüinos muertos, ahí está el primero. Por acá estaba el segundo. Restos de otro. Dos. No quiero cortar el video para que vean que realmente son varios. Ahí está el otro. Tres. Veintinueve de mayo. La 1023. Allá está el otro. Cuatro. Cuatro. Cuatro restos de pingüinos en esta playa, San Eduardo del Mar. No sé por qué, pero siempre se ven pingüinos acá, sobre todo en invierno, porque es una zona de mar abierto. Lo que no sé es por qué estos cuatro arrimaron a morirse acá. No quiero seguir buscando más para allá porque seguramente voy a encontrar más. Así que, nada, quería compartirles esa curiosidad. Bueno, como ya había dicho en otro video, estos animalitos parece que escogen este lugar para venir a morirse. Venía muy cansado de norte para el sur, como del lado de Mar del Plata, nadando así en diagonal. Bueno, pero se notaba en el agua que estaba cansado. Está cansado. Acá lo arrastra la ola y lucha para salir, así que seguramente no tiene ánimo ni de defenderse. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.